Bueno, yo soy la doctora Daniela Pavés, como decía la doctora Herrera, yo soy pediatra y efectóloga, como soy pediatra, mi presentación tiene un sesgo pediátrico, y trabajo en el Hospital San Juan de Dios, y en la clínica alemán. Bueno, cuando me invitaron a participar, claro, el tema es súper amplio, ¿no es cierto?, que es la resistencia, y dije, ¿cómo hago algo sin que se queden dormidos mientras me escuchan? Así que, la verdad, quise darle un enfoque como más práctico, y está basado principalmente en casos clínicos para poder mostrarles la realidad con que nosotros nos enfrentamos en el día a día, y poder mostrarles que esto de la resistencia, la verdad, no es algo que esté en los libros, sino que es algo que vemos en la realidad. Vamos a ver un poquito sobre epidemiología, vamos a ver algunos conceptos sobre el microbioma, y vamos a ver algunas generalidades sobre mecanismos de resistencia, no se asusten porque la verdad van a ser pinceladas, pero algunas cosas que son indispensables para poder entender por qué las conductas clínicas que tomamos en algunas enfermedades frecuentes, y como les decía, principalmente les voy a mostrar algunos casos clínicos. ¿Por qué hablar de esto? Este es un estudio que ya quizás muchos han visto, es muy interesante porque esto ocurre en el Reuno Unido, en que el primer ministro le pide a un economista que le ponga números al problema de la resistencia antimicrobiana. Y acá entonces ellos estiman que hoy en día fallecen en el mundo aproximadamente 700.000 personas por agentes resistentes. Y hacen una estimación y ven que si nosotros no hacemos nada por este problema de la resistencia, al año 2050 van a fallecer 10 millones de personas al año por estos agentes resistentes, y que superarían la causa de muerte de enfermedades tan frecuentes como el cáncer, imagínense con la diabetes, estamos lejos. Entonces, es un importante problema en la salud pública, y esto además asociado a un costo acumulado de 100 trillones de dólares. Y eso quiere decir que si de aquí al año 2050 nosotros no hacemos nada, va a fallecer una persona cada 3 segundos de agentes resistentes. ¿Por qué también es importante? Nosotros, yo creo que lo que nos mueve, ¿no es cierto?, en la medicina es poder sanar a nuestros pacientes, pero sabemos que la resistencia mata, ¿ya? Hay muchos estudios que ven una relación entre la presencia de agentes resistentes y aumento de mortalidad, hay algunos ejemplos, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, bacteriemias por el tetrococo resistente a banco, con mortalidad de 30%, en estafilo aureo, infección resistente, mortalidad a un 20%, en infecciones en sangre, clepsia y la neumonia, resistente a carapenémicos, una mortalidad a un 40%, un 70%, y así, como ustedes ven, toda esta gente es resistente, 67% de mortalidad, que la verdad nos pone en el escenario muy difícil. Y esta como guerra, ¿no es cierto?, con las bacterias, la verdad, nosotros estamos más atrás, las bacterias nos llevan sin duda a la ventaja, ¿ya? Esta diapositiva me la compartió la doctora García, y se las quiero mostrar porque la verdad es muy interesante. Acá, en número, las bacterias nos superan por 10 elevado a 22. En peso, imagínense, nos superan por un factor de 10 elevado a 8. Nosotros en la vida nos reproducimos ¿cuánto? Una, dos, tres veces las bacterias, 500.000 veces en su vida. Y además han tenido 3,5 billones de años para adaptarse a las condiciones ambientales de la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, sin duda acá nos llevan ventaja. Y hay algunos conceptos que quisiera como repasar, sobre todo estos dos primeros. Acordarse que la microbiota es el conjunto de microorganismos que está en un hábito específico, y el microbioma es la microbiota y su relación en este entorno, ¿ya? Por lo tanto, mi microbioma del pulmón va a ser distinto a mi microbioma del intestino, por ejemplo, y van a tener además distintas funciones. Y este microbiota, en nuestro cuerpo tiene muchas funciones, ¿ya? Tiene algunas funciones metabólicas, actúan también como barrera, actúan como defensa, y además este microbiota se va relacionando muy intensamente con nuestro sistema inmunológico. Y acá vemos, esto lo que quiere mostrar es que nosotros cada vez que tomamos contacto con un antibiótico, por cualquier parte de nuestro cuerpo, esta microbiota cambia. Ya sea tópica, ya sea endovenosa, oral, pero sin duda la vía oral es la que produce mayor dibiosis. Este es un experimento que es muy interesante, estos son genes de resistencia a la tetraciclina, que se los ponen unas ratitas, y después a estas ratitas le dan antibiótico, tetraciclina oral o endovenosa. Y ustedes pueden ver que cuando le dan la tetraciclina oral, estos genes de resistencia aumentan 25.000 veces, y acá un poco lo mismo, pero con otros genes, son coli, en que tienen genes de beta-lactamasa, que se las inoculan en las ratitas, y le dan acá ampicilina oral, y estos genes de resistencia aumentan en 12.000 veces, y cuando es endovenoso en 2,5 veces. Y esto yo se los muestro, porque muchas veces, claro, en la consulta uno dice, o en el consultorio, pucha, importa tanto darle 10 días en vez de 7 o de 5, o la verdad es un amoxi. La verdad vemos que los antibióticos, incluso orales, que pareciera, no tiene el concepto, que no son tan importantes, tienen un daño ecológico enorme, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso de dar el antibiótico por si acaso, porque finalmente terminamos haciendo más daño que beneficio. Los antibióticos causan profundos cambios en el microbiota, en la microbiota o en el microbioma, ¿ya? Por lejos, los antibióticos son los que producen más cambios en esto, y ustedes ven que los cambios pueden ser muy prolongados, imagínense. El cibroloxacino puede cambiar la microbiota hasta en un año, la clindamicina hasta en dos años, la claretomicina más metronidazol hasta cuatro años, ¿ya? Por lo tanto, comprender estos efectos deleterios de los antibióticos en la microbiota nos ayuda a repensar en los tratamientos antibióticos óptimos y minimizar el daño colateral. Y este es otro experimento que también es muy interesante, ¿ya? Está en otra ratita, ¿no es cierto? Con su microbioma. Y el microbioma, cuando hay alguna noxa, es capaz de producir interferón a nivel del estroma pulmonar que impide la replicación viral. Y acá tenemos dos escenarios, ¿ya? Acá a la izquierda, ustedes ven este microbioma que está completo, que está intacto, ¿ya? Porque no ha recibido tratamiento antibiótico. Y acá lo que hacen es inyectar las células con influenza, ¿ya? Y ustedes ven que acá se produce este aumento de interferón y por lo tanto disminuye la severidad de la influenza. En cambio, en este lado tenemos un ratoncito que ha recibido antibióticos, por lo tanto tiene su microbiota depletada. Lo mismo, ponen la influenza, pero acá ya no es capaz de producir el interferón y por lo tanto aumenta la severidad de la influenza. Por lo tanto, esto es un otro argumento como para mostrarles de que esta cosa que a veces nos da como seguridad el dejar antibiótico, finalmente estamos haciendo un daño. Así que, ojo, con estos antibióticos indicados por si acaso. Y vuelvo a insistir de que no da lo mismo usar 10 días que 5 el antibiótico. Tenemos que pensar siempre realmente si lo necesita, usarlo en las dosis que realmente requiere y por el tiempo necesario para tratar la infección. No prolongarlo buscando esta falsa seguridad. Voy a darles una pincelada sobre algunos mecanismos de resistencia. Yo sé que este es un tema que puede ser bastante complejo, pero para tratar de simplificarlo, una bacteria puede hacerse resistente a los antibióticos solo de cuatro formas. Ahora, las bacterias sí lo que hacen es combinar estos mecanismos de resistencia, pero si logramos extender estas cuatro formas es más fácil. El primer mecanismo de resistencia es la inactivación del antibiótico. Ya sea que hay una enzima que o lo cambia o lo destruye. Ahí lo vamos a ver un poquito con ejemplos, pero acaso las beta-lactamasa o las enzimas modificantes de aminoglicosa. El segundo mecanismo de resistencia es que se altere el sitio blanco. Hay una enzima que va a cambiar la estructura de este sitio blanco y por lo tanto el antibiótico ya no se va a poder unir y no va a poder ejercer su acción. El tercer mecanismo es que el antibiótico no pueda entrar a la bacteria y estos son los que llamamos porinas, que es uno del principal mecanismo por el cual el antibiótico logra entrar a la bacteria. Y por último, las bombas de flujo, que son estas bombas que toman el antibiótico y lo sacan para afuera. Acá los vamos a ver con ejemplos. Este es un gran negativo, que tenemos esta membrana externa, membrana interna y que entre ellas está este espacio periplásmico en que nos encontramos con las beta-lactamasas. ¿Se acuerdan que dijimos que el primer mecanismo era la alteración y inactivación del antibiótico? El antibiótico entra por la borina, llega al espacio periplásmico, acá se encuentra con las beta-lactamasas que hidrolizan el anello beta-lactámico y por lo tanto este antibiótico, ya al estar modificado, no se puede unir a las PVP y no puede ejercer su acción. Y el otro ejemplo frecuente con respecto a esto es las enzimas modificadoras de antibióticos. Entró por la borina, ya estamos acá en el citoplasma y hay enzimas específicas para los inmunoglicocidos que los destruyen. Y acá hay algo importante porque estas enzimas son específicas para cada aminoglicocido. Hay unas que hidrolizan gentamicina, otros que hidrolizan amicacina, otros que hidrolizan ambos. Por lo tanto, en un antibiograma yo puedo tener, por ejemplo, una chirichacoli que sea sensible a gentamicina y resistente a amicacina, y eso no es un error, sino que es porque las enzimas son específicas para cada uno. Por lo tanto, acá hay un mensaje que cuando yo tengo un antibiograma y veo sensibilidad gentamicina, yo no puedo asumir que va a ser sensible a amica. Siempre yo tengo que usar el antibiótico que está informado en el antibiograma y si no está informado, yo puedo llamar al laboratorio porque probablemente eso se testió, pero no se informó. El segundo mecanismo que vimos era la alteración del sitio blanco. Acá tenemos, por ejemplo, los ribosomas, ¿no es cierto?, que es el caso de la clindamicina, de los macrólidos, en que se altera este sitio blanco y por lo tanto el antibiótico ya no se puede unir al ribosoma y no puede ejercer su acción. Este es un gran positivo para mostrarle otros ejemplos de alteración del sitio blanco y este quizá me importa que lo conozcan porque va a ser importante la toma de conducta en algunas enfermedades frecuentes, que son la mutación de las PVP, que es lo que da, por ejemplo, la resistencia al neumococo, ¿no es cierto?, que existe una enzima que muta a esta PVP y que no la hace afín o disminuye la afinidad a los beta-lactámicos. Y acá también está la vancomicina, que es otro de los ejemplos. El tercer mecanismo que vimos era de que el antibiótico no pudiera entrar a la bacteria y acá es porque se cierran las porinas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el antibiótico ya no puede entrar y un ejemplo frecuente de esto es el imipenem. Y, por último, el cuarto mecanismo son las bombas de expulsión, en que esta bomba pesca el antibiótico y la tira para afuera, que es el ejemplo del meropenem. Y acá pasa lo mismo, ¿ya? Yo puedo tener una bacteria que sea sensible a imipenem y resistente a meros porque los mecanismos de resistencia son distintos, ¿ya? Y tienen estos cuatro mecanismos, pero como dijimos, son tan inteligentes las bacterias que logran combinar mecanismos de resistencia y así se van haciendo multiresistentes o panresistentes. Entonces, ya que conocemos los mecanismos de resistencia, vamos a ir a algunos casos clínicos. Este es un paciente de 14 años, que es sano, que lleva tres días de evolución con fiebre, está 39, está con tos. Y la verdad, decidí consultar por la persistencia de la fiebre, ha estado con buena tolerancia oral, al examen físico tiene signos vitales normales, se ve de buen aspecto, satura 96%, no tiene dificultad respiratoria, y crepita al lado izquierdo. Por la historia, ustedes deciden tomar una radiografía, en que ustedes ven una consolidación, acá en el hemicampo izquierdo, deciden tomar el exámen, y tienen una PCR de 230 con leucocitosis, por lo tanto, ustedes hacen diagnóstico de una neumonía bacteriana. Y acá yo quiero preguntarle, vamos a desarrollarlo, pero que creo que piensen en la realidad con que ustedes tratarían este paciente. Amoxicilina sola, amoxiclagulánico, acitromicina, levofloxacino, o cefalosporinas de tercera generación. Porque probablemente con la mayoría nos va a ir bien, pero la idea es siempre buscar, como decíamos antes, cuál es el antibiótico más racional, y que también haga menos daño. Para responder esta pregunta, primero recordar cuáles son los agentes de la neumonia, por lejos sabemos que el principal agente es el estriptococoneumoniae, y en segundo lugar tenemos el hemofilus y la moraxela, que tienen distintos mecanismos de resistencia, dijimos que el neumococo, el mecanismo de resistencia a la moxia o a la peni, es la mutación de las PVP, que en algún momento, y estoy hablando de muchos años atrás, tuvimos un neumococo resistente, pero ya en el año 2008, imagínense hace cuánto tiempo, estos puntos de corte cambiaron, y la verdad con estos puntos de corte nosotros en Chile prácticamente no tenemos neumococo resistente. Por eso es que en algún momento se subió la dosis de amoxicilina, y usábamos dosis de 80, 100 por kilo, pero la verdad con nuestra epidemiología actual, sabemos que no es necesario subir las dosis, sino que basta con dosis habituales de amoxicilina, que son 50 miligramos por kilo. En cambio, el hemofilomoraxela, son vacilogram negativos, y su mecanismo de resistencia, son las beta-lactamases. Acá quiero mostrarles estos datos, que son los datos del ISP, y yo creo que esto es maravilloso, que nosotros podamos tener estos datos, todos los neumococos aislados, en muestras invasoras, se derivan al ISP, y ellos, en el fondo, nos hacen este feedback, en estos boletines de neumococo, y la verdad vemos, que cuando hablamos de no meninges, la susceptibilidad del neumococo, es maravillosa. Estamos hablando de que es cercana de un 99%, por lo tanto, la resistencia, ustedes ven acá, prácticamente no existe en Chile. Por lo tanto, por eso sabemos que, decíamos, las dosis habituales, basta, y que probablemente, la amoxicilina en este caso, sería suficiente. Y acá, quiero también destacar otra cosa, porque es muy habitual, que veamos en atención primaria, el uso de macrólidos, para tratar infecciones por neumococo, y con esto me refiero a otitis, a sinusitis, la verdad, los datos del ISP, muestran, de que en algunos grupos etarios, hay mucha resistencia a macrólidos. Si ustedes ven, incluso en niños, llega a ser hasta un 50%, que eso es, tirar una moneda al aire, ya, por lo tanto, tienen 50% de probabilidades, de que les vaya mal, si ustedes tratan, un paciente con una neumonia, o una otitis, con macrólidos. Por lo tanto, si bien, los macrólidos, son muy buenos antibióticos, para agentes atípicos, para neumococo, nunca, debería ser una opción. Y entendiendo, volviendo a esta parte respiratoria, quiero que nos pongamos en el escenario, de un paciente con una otitis, o con una sinusitis, en que los agentes van a ser estos mismos, nuestra primera elección, va a ser amoxi, ¿no es cierto? Por lo que ya dijimos, y nuestra segunda línea, va a ser amoxiclabulánico, porque en el fondo, yo acá, lo que quiero agregar, como, como, cobertura, son hemófilos, moraxela, que pudieran tener, beta-lactamasa. Por eso, les agrego, el inhibidor de beta-lactamasa. Y en casos pediátricos, además, subo la dosis de amoxi, pensando en que, hubiera un neumococo resistente, aunque eso es poco probado. Por lo tanto, amoxi, sí sería, la elección, amoxiclabulánico, lo dejamos, para cuando, por alguna razón, yo quiero cubrir, hemofilio, o moraxela, que sean, tengan, posiblemente resistencia, o beta-lactamasa, o por lo tanto, sería una segunda línea de tratamiento, o que haya ocupado un terbiótico previamente. La citromicina, nunca, para neumococo. Leofloxacino, que también he usado más en los adultos, la verdad, vemos que en este escenario, no tiene mucha indicación, porque con la amoxi sería suficiente. La leofloxacino, tiene un espectro de cobertura mucho mayor, y además, recordar que tiene muchos efectos adversos, hay warning con respecto a esto, prolongación del QT, neuropatía periférica, alteración de la glicemia, rotulatondón de Aquiles, etc. Y, con respecto a la cefalosporina de tercera generación, ya que quiero ser súper enfática, en cuadros respiratorios, no tiene ninguna indicación. ¿Ya? Si nosotros comparamos, la amoxicilina oral, o sea, perdón, la amoxiclabulánica oral, versus una cefalosporina de tercera generación oral, no hay ni una diferencia en cobertura. ¿Ya? Por lo tanto, usar Cespodoximo, o usar Cefixime, en otitis, sinusitis, neumonía, no tiene justificación. En la única, escenario que podríamos usar esto, es que hubiera una anafilaxia, con los beta-lactámicos, o que hubiera una neumonía grave, por ejemplo, o una neumonía complicada. Quiero mostrarles acá un caso también que nos va a ayudar a enfatizar un poco lo que hablamos recién. Este es un paciente de 10 años, que es sano, que tiene un cuadro de rinitis, que ya lleva 12 días de evolución, y que en los últimos días ha estado más purulenta. Va al consultorio, se sospecha una sinusitis aguda, y queda con acetomicina por 5 días. ¿Ya? Y la verdad, el paciente como que disminuye un poco la rinitis, pasaron dos días en que ya estaba mejor, y la paciente vuelve a consultar, porque los papás encontraron que tenía este aumento de volumen en la frente. ¿Ya? Que no sé si la foto es tan buena, pero el aumento de volumen era muy evidente. ¿Ya? Acá ustedes ven este aumento de volumen, que acá también se ve. Así que este paciente fue a la urgencia. Como que primero le dijeron que probablemente se había pegado, así que que no se preocuparan, pero el papá como que insistió, así que le hicieron un escáner. Lamentablemente en ese momento no había radiólogo, así que a los ojos del pediatra le pareció que esto era como subcaleal. Así que insistió en que probablemente el paciente, la paciente se había pegado, se había caído y que como es chica no se había dado cuenta. Así que se va para la casa. ¿Ya? Pero a las 48 horas, la paciente, ustedes ven ahí, sigue con este aumento de volumen y además tiene edema de párpados y un poquito de eritema. Por lo tanto pensaron que pudiera tener una cirulitis periorbitaria y así le ingresaron. ¿Ya? Y ahí se rescata el escáner, se hace informar y en verdad lo que tenía esta paciente era una pan sinusitis con una reacción subperióstica del hueso frontal, con un flegmón de partes blandas, la zona frontal y un pequeño empiema epidural. ¿Ya? Por lo tanto acá, esto es solamente para enfatizar que vemos muchas complicaciones de sinusitis tratadas con macrolitos. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente el mensaje es macrolitos, no para neumococos. ¿Ya? Esto tiene un nombre y se los quise poner porque en verdad en el hospital nunca lo habíamos visto y creo que es bueno compartir estos conocimientos. Esto tiene un nombre que se llama tumor dematoso de POT, que en general este es de un artículo, que la verdad todas las fotos que uno busca son iguales, que es muy parecido a nuestro paciente, en que es una complicación de una sinusitis, en que se produce una osteomielitis del hueso frontal, a veces con absceso subperióstico, y esto es lo que se ve como aumento de volumen, porque produce por vecindad, inflamación en la zona frontal, y a veces también vemos complicaciones hacia atrás, como en este caso el empiema epidural. Bueno, la paciente la verdad se trató, ya lleva, está hospitalizada todavía, lleva 12 días de tratamiento antibiótico, endovenoso aún, ha evolucionado muy bien, con un escáner de control que ya no muestra la colección, sí se drenó la sinusitis, así que hasta ahora vamos por buen cambio. Este es otro caso clínico, este también es del hospital, es un paciente de 11 meses, que es sano, que tiene sus vacunas al día, tenía antecedentes, una hermana fallecida a los 3 meses, de causa no precisada, consulta inicialmente en el SACU, porque tenía solamente fiebre y rimorrea, así que la dan de alta, pero el sexto día la paciente seguía con un fiebre, y tenía un aumento de volumen cervical, por lo tanto deciden mandarla al hospital de Melipilla, en que le toman exámenes, en que destacaba que tenía leucocitosis y una PCR levemente aumentada, así que se hospitaliza con diagnóstico de un ente cervical, y ahí quedó inicialmente con la moxicilina, esta era su radiografía de ingreso, en que ustedes ven que es una radiografía normal, evoluciona estando hospitalizada, muy febril, con aumento de los parámetros de espacio aguda, le cambiaron a moxicilagulánico, y en verdad el día 9 de evolución ya el paciente se veía en malas condiciones, estaba muy febril, tenía mucho dolor de cuello, incluso pensaron que voy a tener una meningitis, así que le hicieron una pulsión lumbar, que salió negativo, le cambian el tratamiento antibiótico a peniclinda, y finalmente lo derivan al San Juan, este era el paciente al ingreso, que ustedes ven acá claramente que se ve el aumento de volumen cervical, aquí también se ve, y queda con cefoclinda, pero al día siguiente, la mamá refiere, que ve que tiene sus ojitos hinchados, y dice que tenía como aumento de volumen en la zona como torácica, ahí obviamente siempre hay que creerle a las madres, ya lo conocen más que nadie, nos asustamos porque tenía este aumento de volumen cervical, y pensamos que podía ser un edema en esclavina, así que pensamos que pudiera tener un síndrome proliferativo, y tuviera una masa mediastínica, como un síndrome venacaba superior, así que le hicimos rápidamente una radiografía, que es esta, que ustedes ven que tenía un tremendo, no sabíamos si era un mediastino grande, o un corazón muy grande, así que le hicimos un ecocardio, que la verdad mostró un derrame pericárdico muy, muy grande, así que hicimos rápidamente un escáner, que salió que en verdad este paciente tenía un absceso retrofaringio que había drenado hacia mediastino, así que este paciente finalmente se drena, sale pus, ustedes ven, y el cultivo, acá le llama la atención, que es un estafilococohaurius, y que es resistente a la oxacilina, y acá también quiero que le llame la atención, este es un paciente sano, que nunca ha estado especializado, que no ha recibido antibióticos, y que en general nuestros estafilos de la comunidad son sensibles a clópsis, cuando son resistentes, esto ustedes lo que tienen que pensar es que sea algo que se llama un estafilococohaurius meticilino resistente de la comunidad, que tiene algunas características especiales que las vamos a ver al día, pero que se caracteriza por ser muy purulenta y evolucionar de forma grave. Este paciente se cambió el esquema antibiótico, estuvo con vancomicina, metronidazol, completó 21 días de tratamiento, y se hizo un TAC también que no tenía colecciones. Con esto mismo, este es otro paciente de 3 años, 5 meses, que en enero había tenido este episodio de absceso en la pared torácica, se había tratado con un cephadroxilo, pero no andaba, así que finalmente terminó drenándose en dos oportunidades, y acá ustedes ven un poco lo mismo que el paciente anterior, que tiene un estafiloaurio, pero que es resistente a ausacilina, entonces esto siempre tiene que llamarles la atención. Este paciente se mejoró en esa instancia con el drenaje, pero tenía un antecedente importante, que la hermana, esto fue ahora hace poquito, en junio, presenta nuevamente un absceso en la zona de la cadera, que también no anda con cephadroxilo, así que también requiere drenaje, y tiene este mismo estafilo, ya resistente a auxa. El papá, ahora en mayo, tuvo también una, fue como un furúnculo, casi absceso en la zona bajo la axila, y también hizo una dacrosistitis, que fue difícil de manejar. Y este paciente parte ahora, esto fue ahora en junio, julio, con una pápula, que parte con eritema, la verdad hace una celulitis, acá en la foto no le hace mucha justicia, porque en verdad era una celulitis bastante importante, por lo cual se decide hospitalizar, por todos estos cultivos, por toda esta historia, el paciente estaba con vancomicina, y la verdad ya el cuarto día de banco el paciente no mejoraba, así que finalmente se iba siguiendo con eco, se vio por cirujano, y lo que finalmente se hizo fue drenar a este paciente y la verdad lo que lo mejoró fue el drenaje. Y en el drenaje vuelve a salir este estafilo resistente a auxa, por lo tanto este paciente también tenía diagnóstico de un estafilo aureo metisirino resistente de la comunidad. Acá yo les puse este caso porque no quiero que se queden con el concepto de que nuestros estafilos de la comunidad son resistentes, son sensibles, pero se los pongo porque eso tiene que llamarles la atención. Si ustedes ven esto, la idea es que igual ustedes llamen al laboratorio para decir que sospechan un estafilo resistente a la comunidad, esto se pueda mandar al ISP porque finalmente es nuestra única forma de ir haciendo epidemiología. la resistencia se produce por este gen que está en un cassette cromosómico que lo que hace es que muta la PVP y por lo tanto se hace, no afina los beta-lactámicos y eso es súper importante porque muchas veces para piel ocupamos cefadroxilo, por ejemplo, si es resistente a auxa, también es resistente a la cefalosporina, le da resistencia a todos los beta-lactámicos. Y este estafilo resistente apareció por primera vez en el año 93 en Australia en una zona rural es altamente invasivo lo más común son infecciones de piel y partes blandas pero puede progresar rápidamente enfermedades graves como neumuna necrotizante sepsis, faseitis y es porque tienen esto que se llama la eposilina de pantón valentine que lo que hace es que degranula los neutrófilos y todo esto degranulado va a producir necrosis de los tejidos que es lo que va a producir el cuadro más severo. Insistiendo en que no es lo más común tenemos que estar atentos a estos casos y para eso lo más importante es la toma de los cultivos y estar atento a los casos con evolución torpida ¿no es cierto? para poder pensarlo. Y volvemos a lo mismo ¿da? Lo mismo si tengo si es resistente o no resistente importa porque sabemos que por ejemplo bacteriemias por estas filobrochatadas con vancomicina tenga una mortalidad hasta un 30% ¿ya? Por lo tanto volvemos a la importancia de tener que usar bien estos antibióticos. Y esto es solamente para mostrarles lo inteligente que son estas bacterias en el esto de el estáfilo ¿no es cierto? En el año 41 aparece la penicilina un año después aparece la primera cepa resistente a peni después esto se disemina nos volvimos a quedar sin antibióticos para tratar el estáfilo en el año 59 aparece la meticilina y dos años después el primer reporte de estáfilo resistente llega a Chile esto se disemina en el año 93 dijimos que aparecía el primer estáfilo resistente en la comunidad después aparece el intermedio banco resistente a banco y esto es súper interesante porque el estáfilo ahora es resistente a banco es por un gen que es lo que le da la resistencia al enterococo o sea este gen fue capaz de saltar de una especie a otra ¿ya? y hoy día ya existen resistencias al inisolid brote en verdad a lo que quieren ¿ya? y para terminar el último caso porque acá yo me quise enfocar más que nada en la comunidad este es un caso más hospitalario pero es también para mostrarles que esto es lo que vivimos ¿ya? este es un paciente de cuatro años que tiene antecedentes de una una leucemia linfoblástica de alto riesgo tiene antecedentes de haber estado hospitalizado hace tres meses por una neutropenia febril sin foco ha sido su único curso antibiótico que fue ciprometro ¿ya? y ahora ingresa por una neutropenia febril de alto riesgo con fiebre retenso alimentario con diarrea y ustedes ven acá neutropenico severo con PCR elevada mutuartaco agulopatía y parte con esquema de primera línea con cloxa cefoamica el paciente evoluciona extremadamente grave con neutropenia severa persistente con falla multiorgánica alteración de la función renal hepática hematológica oliguria nazarca deterioro y necesidad de ventilación mecánica y en los hemocultivos aparece una morganela y ustedes ven acá que es resistente a todo excepto al astrionambo o sea es una bacteria extremadamente resistente y se hace un test de carvanep que es un test que es para buscar algunas carvapenemasa que sale positiva para una muy especial que se llama neudel que es una metalobetalactamasa y claro esto que significa es esta de acá que el paciente tiene que usar antibióticos de muy amplio espectro este paciente terminó tratándose con antibióticos de última generación cestacimidactam más astrionam y acá llamaba la atención que durante su evolución hizo este aumento de volumen de la pierna que sospechamos que no voy a hacer una faseitis pero se hizo una eco que mostró solamente una celulitis en ese momento se agregó un antigrán positivo y el paciente con este esquema que yo les cuento de muy amplio espectro empezó a mejorar pero con gran riesgo vital ¿cierto? se trata 14 días con este antibiótico finalmente evoluciona bien ya se había trasladado a oncología y el paciente nuevamente parte con fiebre y con un aumento de volumen en el tobillo que la verdad no era nada muy especial ¿ya? se decide igual hacer una eco de partes blanda que muestra una celulitis de la pierna pero la radióloga sugiere hacer una resonancia porque para descartar como colecciones que se logra hacer y muestra una extensa mionecrosis del compartimento muscular lateral de la pierna derecha y compartimiento posterior de la pierna izquierda o sea un cuadro gravísimo ¿ya? por lo tanto este paciente bueno tuvimos que trasladarlo porque nosotros en San Juan no tenemos traumatólogo estuvo en otros dos centros finalmente el paciente evoluciona con una faseitis necrotizante requirió tres aseos quirúrgicos y lo único que detectamos los cultivos serían negativos pero estuvo en un lugar que pudieron hacerle un filmarray que salió positivo a una enterobacteria por lo tanto probablemente fue el mismo la misma morganela que estaba ahí aislada se trató con el mismo esquema y con buena evolución clínica ¿ya? por lo tanto esto yo les quise mostrar de que la resistencia a todo nivel a nivel ambulatorio a nivel hospitalario nos causa grandes problemas y finalmente está en nosotros el poder detener esto ¿ya? creo que ojalá de la presentación les quede el concepto de que debemos pensar dos veces y estar seguros de que nuestro paciente necesita antibiótico a veces lo más fácil es dejarlo para mejorar igual ¿ya? pero no hagamos daño ¿ya? segundo usar el antibiótico de menor espectro y por los menos días posibles y sobre todo evitar el uso de cefalosporinas que son los que más problemas nos producen porque hoy en día las ble son nuestro gran problema cultivar siempre todo lo cultivable descalar lo antes posible educar a la población en atención primaria yo creo que esto es una gran tarea que hay ¿no es cierto? el ser capaces de convencer a las madres de que el mejor médico no el que deja más antibiótico es el que es capaz de detectar cuál paciente lo requiere y cuál no ¿ya? hacer educación y sobre todo también yo creo que algo que puede servir mucho son las guías y acá yo quiero recalcar que están las guías ministeriales que ha liderado la doctora Herrera ¿no es cierto? en que están para todas las inspecciones más frecuentes en ambulatorio hay guías también de la SUCHINF hay de de sinusitis hitus faringitis etcétera ya así que invitarlos a poder compartir y hacer sus también guías locales por lo tanto si no hacemos nada dijimos que iba a fallecer un paciente cada tres segundos por lo tanto nuestros 40 minutos van a haber fallecido 800 personas ya así que la invitación es a ser activos en este tema muchas gracias muchas gracias Daniela por tu excelente presentación muy completa creo que con mensajes muy claros tenemos unas poquitas preguntas referidas a los casos clínicos más que nada igual de todas maneras chicos y chicas los mensajes gruesos son los más importantes en este caso pero ya que vimos casos clínicos preguntan acá ¿qué antibióticos podemos usar en infecciones respiratorias con alergia a penicilina? ya que macrólidos no tendrían buena cobertura sí bueno en caso de anafilaxia probablemente lo que nos queda fácil es el macrólido y ahí sí si lo indicamos tenemos que tener seguimiento del paciente o sea estarlo siguiendo a las 48 horas y ver cómo evoluciona otra opción sería por ejemplo la clinda cubre bien todo lo respiratorio pero sabemos que es un antibiótico mal tolerado que tiene artefacto adverso y sobre todo en niños también no hay jarabe y si fuera como una infección más importante también quinolona sería una opción y cuando es una anafilaxia no tipo 1 o sea una alergia no tipo 1 sí ahí podríamos ocuparse para los porinas de segunda o tercera generación sí eso es importante aparece en la guía yo se la voy a mostrar más ratito pero nosotros en la guía hicimos la diferencia entre la anafilaxia que es una cosa y las otras que no son y que tienen manejo de instinto entonces no todo lo alérgico se maneja de la misma manera hay otra pregunta acá sobre el caso clínico de la niña de 10 años que tenía rinorrea hay dos preguntas sobre ese caso una es por qué tenía indicación de antibioterapia inicialmente y la segunda era si acaso este niño hubiese llegado con este aumento de volumen al APS ¿habría estado bien sospechar de una celulitis periorbitaria y tratarla con amoxiclaulánico? a ver con la primera respuesta primero recordar que el diagnóstico de la sinusitis es clínico y que en general el punto de corte como para diferenciar si es una infección respiratoria un refrío o una alergia versus una sinusitis está dado por el tiempo de evolución que en general son 10 días y en general esta sinusitis o esta evolución las podemos catalogar de tres formas la primera es cuando hay solamente rinorrea persistente por más de 10 días en que ahí tenemos dos opciones según las condiciones que nosotros estemos si no podemos controlar al paciente una opción es tratarlo como sinusitis con amoxicilina o si no eventualmente dar 48 horas y si no tratar cuando damos sí o sí tratamiento antibiótico una sinusitis inmediatamente es cuando lleva más de 10 días pero ha habido cambios en las secreciones que en este caso ya estaban más purulentas así que esa fue la razón de dar o cuando el paciente puede tener menos días pero está febril y con rinorrea importante hay también indicación de tratamiento antibiótico y con la segunda pregunta super difícil porque acá teníamos al menos el antecedente de que tenía la rinorrea ya 12 días de evolución si eso fuera así y llega con el aumento de volumen yo creo que es prudente habría sido adecuado dejar el tratamiento antibiótico por el tiempo de evolución acuérdense que el punto corte son los 10 días y la última pregunta Daniela dice tenía entendido que los antibióticos tópicos no hacen tanta resistencia es así y además acerca el tratamiento para el acné con antibióticos orales que suelen durar meses si acaso no sería mejor usar tópicos que esto en forma tan crónica sí bueno es verdad los tópicos probablemente son los que menos generan cambios en la microbiota pero no totalmente de hecho en estos pacientes que yo les mostré de estos casos familiares de estafilo resistente lo que uno hace si es que encuentra colonización con estafilo es que los decoloniza tópicamente ya y les hace baños con pidexidina y usa mupirocina nasal así que igual todo antibiótico cambia la microbiota y con respecto al acné yo no tengo ni una experiencia porque eso lo veo los dermatólogos pero ahí yo me imagino que la indicación será según la gravedad del paciente pero la verdad no me atrevo a responder eso es que hay un tema en los tratamientos dermatológicos u otros que vienen que son largos y que en realidad yo personalmente creo que nunca se ha pensado en el tema de la resistencia se va a tener que avanzar porque esto es un tema que no viene de hace tanto tiempo como fuerte lo conocíamos desde que nacieron los antibióticos pero que viniera así como la importancia que tiene porque va a ser la primera causa de muerte en el mundo en el 2050 no es tan antiguo entonces vamos a tener que ir avanzando también en el resto de las especialidades para ver el riesgo beneficio de todos estos antibióticos que no es que no es